Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario sobre los derechos humanos. En este vídeo ofrezco una serie de explicaciones sobre algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que, como se sabe, fue promulgada en el año 1948. Realmente la ONU, pues con esta declaración, hizo algo muy importante para todo el mundo, para todos los países y realmente son principios relativos a los derechos humanos que están presentes en los corpus legislativos, en los cuerpos de leyes y en las constituciones prácticamente de todos los países del mundo, por lo menos de los estados que son democráticos, que tendrían que ser todos, por supuesto, y ha excluido las dictaduras o las tiranías, etc. El primer artículo que quiero comentar es el siguiente. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, que es el artículo 3. En efecto, el derecho a la vida ha sido a veces muy controvertido por causa de los partidarios del aborto, del aborto libre, y es un planteamiento respetable. Lo que sucede es que en casi todas las legislaciones de los países del mundo hay una regulación del derecho al aborto para que no haya un conflicto de derechos entre el derecho a la vida y el derecho a abortar. Por supuesto, esto es opinable, es discutible, ad infinitum, pero realmente es algo importante tener en cuenta la importancia de la vida. Y, por supuesto, aquí también se puede hablar del tema de la eutanasia, que ahora en España, hace unos meses, se ha aprobado la ley de eutanasia, que es una ley muy garantista para favorecer el derecho a una muerte consentida o una muerte digna de personas que están en situaciones terminales o en situaciones que no hay ninguna posibilidad de curación y la persona sufre horriblemente o simplemente considera que ya no tiene sentido su vida. De todas maneras, esta cuestión de la eutanasia en España parece ser muy bien regulada. Lo que sucede es que también hay médicos que son contrarios a la eutanasia y que por objeción moral de conciencia no están de acuerdo con esta ley y consideran que es mejor promover más cuidados paliativos para evitar que las personas quieran recurrir a la eutanasia, a suprimir su vida. En cualquier caso, es una cuestión opinable, discutible, etc. En cuanto a la libertad, por supuesto, es un valor primordial de toda persona y eso se entiende no solamente en el ámbito profesional, en el ámbito de la vida privada, en el ámbito público, etc. Y en cuanto a la seguridad, también el derecho al honor, a la buena imagen, son principios que se basan también, en cierta medida, en este artículo 3. La seguridad física, la seguridad psicológica, la seguridad en el ámbito de la moral, por ejemplo, etc. Por supuesto, por ejemplo, la Constitución española está reconocido el derecho al honor y a la buena imagen y eso está regulado también con normas y con leyes. Y eso es algo que sucede prácticamente en la mayor parte de las constituciones de los países del mundo. En cuanto al artículo 4, pues dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, lo que pasa que en el mundo sigue habiendo todavía tráfico de personas y tratos degradantes y cúrreles a las personas, etc. En ese sentido, pues este principio, este artículo, pues establece las relaciones de respeto y fraternales que tiene que haber entre las personas y que, por supuesto, no hay que tolerar ningún trato de esclavitud ni de servidumbre, de ninguna manera. En el artículo 5, pues también va en relación con el 4, en parte, y habla de que nadie se le ha sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí, que se entiende por crueldad, por inhumanidad o por degradante, es valorable, pero solamente hasta cierto punto, porque, si nos vamos al diccionario, está muy claro lo que significa cada término. Entonces, efectivamente, lo que sucede es que esta es una declaración de principios, pero luego, en la realidad, existen muchísimos tratos crueles, inhumanos, etc. Y, por eso, este artículo está tanto de actualidad, porque en el mundo hay mucha violencia, hay mucha agresividad, hay mucha falta de respeto, etc. En ese sentido, se entiende perfectamente la necesidad de este artículo. Y, por supuesto, ya si hablamos de las guerras o los conflictos armados, como el de Ucrania, por ejemplo, y otros muchos que han sucedido a lo largo de la historia del mundo, pues esto tiene más sentido todavía. Por otra parte, también, pues hay otros artículos que también son breves y que son también muy importantes. Por ejemplo, voy a centrarme en uno de ellos. Por ejemplo, en el artículo 14 se habla de, en el apartado 1, que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y esto es un principio que se cumple en numerosos estados, aunque quizás no en todos, sobre todo en los que son estados dictatoriales, etc. Y, por ejemplo, también, pues, otro artículo importante a mi juicio, aunque todos lo son, por ejemplo, está la libertad de expresión también, pero, bueno, por ejemplo, está el artículo 23, que habla de que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En ese sentido, esto tiene que cumplirse de la manera obligatoria, en todos los órdenes y en todos los sentidos. Lo que sucede es que en el mundo, pues, esto no siempre es así. Y, por supuesto, también, en el artículo 23 aparece, en el punto 4, que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Además, también, pues, hay otro artículo que reconoce el derecho al descanso de los trabajadores, realmente es algo fundamental, a disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, como es lógico. En cuanto a la educación, pues, por supuesto, en el artículo 26 se regulan principios fundamentales, por ejemplo, que la educación es primordial y tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto, precisamente, a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos étnicos o religiosos. Y promoverá, además, el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Por otra parte, también el artículo 27 reconoce derechos individuales, como, por ejemplo, como dice toda persona, tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y también el punto 2 dice otra cosa muy importante. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora esa persona. Por lo tanto, como vemos, son principios realmente brillantes, muy sólidos, muy bien justificados, muy razonables y que tendrían que cumplirse de forma completa en todas las partes del planeta. Pero sabemos que eso no sucede. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.